Cambiamos de tema, la vicepresidenta del Colegio Médico Dominicano, Mary Hernández, abogó por una amnistía fiscal para los profesionales de la salud que han sido notificados por alegadas faltas en el pago de impuestos sobre la renta. La gremialista dijo que el cobro retroactivo del gravamen representará una pesada carga para los galenos. Pues nosotros reclamamos que no se le cobre retropectivamente, sino que se hagan los acuerdos que se tienen que hacer de forma prospectiva de ahora en adelante porque el médico va a tener la oportunidad de hacer sus informaciones y no necesariamente le van a descontar más de lo que él paga al fisco. Este jueves el director de Impuestos Internos, Maguín Díaz, dijo que habría una amnistía fiscal.